¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu nombre? Rocky Bay. ¿Qué es tu nombre? Basha. ¿Y ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Quieres hay que escriben? Si te escriben. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Raja ¿Quién viene? ¡Pumper! ¿Quién viene? ¡Tú bien! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? A continuación, Get You Glazado Enfantado. aquí está desde aquí ahí está si quieres sur el futuro ... un poco estere a eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!